23, invitamos hoy también a Roberto Gil a que se sumara a la mesa de lunes con Lili Tellez. Qué gusto, Roberto. Gracias, Iro. Un gusto estar. Mi querida, mi queridísima Lili Tellez. Un placer. Y sobre todo ver este recuento de mentiras que alcanza para cubrir todo el estudio. Yo creo que si lo... estamos en un piso, ¿qué? Sexto. Sexto. Si lo ponemos en el piso sexto, sí llega a la calle de mentiras. Y luego cruza la calle y podemos llegar al otro edificio con las mentiras del presidente. Entonces aquí hicieron historia, hicieron historia, la 4T de mentiras. Bueno, decía Lili, y hoy presenta este paquete de iniciativas o dice el presidente que va a presentar. Vamos a ver si son las 10 que anunció, las 11, o presenta una parte de ellas. Pero le comentaba a Roberto, no sé si escuchaste a Lili Tellez, que esas reformas, sobre todo las que requieran de la mayoría constitucional, dos terceras partes de los votos, no van a pasar. Partamos de ese punto, y aquí hay una senadora, no van a pasar. Le faltan 61 votos en la Cámara de Diputados y 3 en el Senado. ¿Cómo que el PAN, o el PRI, o el Movimiento Ciudadano, cambien de parecer de último momento y aprueben la reforma judicial como vimos, como presentaron algunos medios que vendrán, Roberto? Lo que todavía no sabemos, Ciro, es si todas las reformas que va a presentar son constitucionales. Hoy conocemos algunas noticias sobre la reforma judicial, se filtró por ahí un documento el fin de semana, muy preocupante la reforma judicial. Nos ha anticipado la extinción de 18, o de algunos de los 18 órganos constitucionales autónomos. También algunas reformas sobre la reascripción del mando de la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional. Esas reformas sí son constitucionales y requieren mayorías calificadas que el presidente y su partido no tienen hoy en el Congreso. Pero también hay otras que caben en legislación ordinaria. Por ejemplo, actualización de salario mínimo y algunas otras cosas que el presidente ha anunciado en sus mañaneras. Ahí no necesita a la oposición. Yo detecto, Ciro, que el presidente quiere aprovechar este mes de la intercampaña con un planteamiento de desprestigiar a los órganos que a su juicio le han estorbado a su transformación, entre comillas. Si yo resumiera en unas palabras lo que dice la reforma judicial, al menos, lo diría de la siguiente manera. Quise ser Echeverría y los jueces no me dejaron. Porque la narrativa que utiliza en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma judicial es esa. Yo tenía un plan, pero los jueces me detuvieron. Jueces conservadores que forman parte de una mafia que parece que en la imagen del presidente o en el imaginario del presidente se reúnen por la noche con códigos secretos y conspiran contra la república. El presidente está entrando a una lógica de culpar al poder judicial de lo que no pudo conseguir en sus excesos. Yo creo que esa es la gravedad y lo peligroso de esta reforma. Platicaremos ahorita sobre el voto popular y demás. Me parece un despropósito esta reforma y me preocupa el paquete completo. Lili, un despropósito. Es una iniciativa. Repito, es una iniciativa. No es más que eso. Pero es una iniciativa que el presidente sí desea llevar a cabo. Sí, sí, sí. Que sí la desea. Y creo que esto nos explica muy bien el talante autoritario del presidente. Esto refleja cómo es un presidente que no quiere ningún estorbo a los caprichos. Entonces, volvemos al país de un solo hombre. Es para... Pero, Lili, ¿cuál país de un solo hombre si tú vas a detener esa reforma? Tú eres senadora. Tú y otros tantos las van a detener. ¿Cuál es el país de un solo hombre? Estamos hablando de lo que él quiere. Sí, sí, lo que él quiere. Él quiere reforzar el poder de la hiperpresidencia. Lo platicábamos mucho, Roberto y yo, desde el año pasado. La presidencia mexicana es sumamente poderosa. Cuando llega un presidente al poder, realmente se convierte en una especie de rey a raza. Y en lugar de fortalecer contrapesos, ahora vemos lo que habíamos estado diciendo se confirma con lo que está presentando el presidente. No quiere que nadie le diga nada, quiere que su capricho no pase ya por ni una crítica. Cuando él ordena a los legisladores, a sus súbitos legisladores, a sus lacayos, cuando ordena, no mueva ni una coma. Pues ahora pretende lo mismo con la corte, que no mueva ni una coma a la corte. Y también está haciendo estos enemigos que él necesita para poder transmitir ese mensaje de que él es el bueno y hay unos malos. Ahora pone a la corte como que son los malos. Sí, desde hace tiempo. Pero repito, eso difícilmente ocurrirá en esta legislatura. En esta legislatura. Y si un gran número de mexicanos votan por la oposición dentro de cuatro meses, pues no ocurrirá tampoco. Son iniciativas, repito, son iniciativas. Pero ahí está. Y en caso de que el escenario no fuera el que dices, pasarían. Y eso le hace daño a los pilares de la república. Pero ahí estás tú y ahí están los diputados y los senadores, sobre todo los senadores de la oposición, Roberto. No hay que menospreciar nunca ni minimizar a López Obrador, porque ya hemos visto que sus locuras las ha llevado a cabo. Muchas han sido rechazadas por el Congreso y muchas por el Poder Judicial. Pero las locuras que se ha planteado, las que pensábamos no se va a atrever a ser tal, por ejemplo, no se va a atrever a destruir el Naim a un costo elevadísimo, lo hizo. Y ni siquiera era presidente todavía, lo hizo todavía como presidente electo. La facultad de iniciativa, Ciro, es un poder. Sí. Un ciudadano común y corriente como tú y yo no lo tenemos. La senadora sí lo tiene, el presidente sí lo tiene. Y es un poder que implica fijar la agenda de la conversación pública y mover a un órgano, un poder del Estado, que es el Congreso de la Unión, a discutir y eventualmente determinar. A mí no me preocupa, que yo creo que no habrá condiciones para que pase una ocurrencia. Y se aprueben. Pero sí me preocupa que se vicie la conversación pública con respecto a los poderes que implican contenciones al poder presidencial. Bueno, esa creo que es la estrategia del presidente, demonizar a los contrapesos. Nos dice, lo dice la iniciativa. Cinco años demonizando. Sí, pero bueno, eso es peligroso. Y aquí estás, aquí estoy, aquí estás. Eso es peligroso en una democracia, sobre todo en momentos en cambio de ciclo, porque deja una percepción en la sociedad. La deslegitimación de los órganos del Estado termina por generar consecuencias y ahí hay muchos ejemplos, Polonia, Hungría, Turquía, Venezuela, Guatemala, en fin. Hay muchos ejemplos que cuando se instala la deslegitimación de los órganos de contrapeso al poder que emana directamente el pueblo, en este caso el presidente, que supuestamente representa la única voluntad posible del pueblo de México, eso, cuando eso se asiente en una sociedad, pasan las desgracias. Y por eso creo que la oposición tiene que asumir un protagonismo en esta conversación. La sociedad mexicana no se ha asentado. Y trabajo de la oposición que no se asiente. 60% de la gente empieza a ver como solución gobiernos fuertes en este país. Sí, yo, en este país. Y gobiernos fuertes pueden ser de la oposición también. Las mentiras, como este pergamino que traigo aquí, las mentiras surten un efecto. Por supuesto, engañan. Y efectivamente han hecho que muchas personas empiecen a ver a la Suprema Corte como el enemigo. Y muchas personas no, también. Recordemos que ahorita la mayoría, por lo que hemos visto en las encuestas, la mayoría le crea al presidente. No tanto ella. Una ligera mayoría le crea al presidente. Está en 55% de aprobación. Le creen. Sí, no en todos los temas. No en todos los temas. Ahora es un espacio de lucha, es un espacio de confrontación. Para eso están ustedes, la oposición. Sí, sin duda. Y es parte de la campaña electoral. Sí, es parte de la campaña electoral. Pero obviamente vamos a dar la batalla. Y muchas las han ganado, Lili. Por eso el presidente, como se han mandado, porque son inconstitucionales y la corte les ha dado para atrás, pues el presidente dice, bueno, voy a quitar a la corte para que ya no exista. Ahora, la cuestión sería preguntarle a las personas, ¿tú quieres unos legisladores que hagan leyes sin respetar la ley? ¿Quieres legisladores que hagan leyes que te van a dañar? Ellos dirán que sí están respetando la ley. Ellos pueden decir, no, si son unos habladores, de que son habladores, son habladores. Pero, ¿quieres unos legisladores que hagan leyes que te dañen, aunque te digan que te hacen bien, que es lo que dice AMLO, y para ello que no pasen a la corte? Pues defiéndanse. Pues lo estamos haciendo. Déjenme poner un ejemplo de por qué. Yo lo que no entiendo es por qué este sentimiento de rendición. No, no hay ninguna rendición. Pero estas reformas difíciles, estas reformas, si el PAN, el PRI, el PRD o el Movimiento Ciudadano no cambian de parecer, no van a pasar. No van a pasar, y si no obtiene una cantidad formidable de votos, Morena, Claudia Sheinbaum, dentro de cuatro meses, tampoco van a pasar. El fin de una legislatura, sí, es un momento peligroso, porque no todos los legisladores tienen los mismos incentivos a una legislatura naciente, porque muchos ya se van a su casa, o ya no van a tener futuro, etc. Déjenme poner un ejemplo. Los de Morena no han tenido ningún otro incentivo que levantar la mano cuando les ordenan no toque una coma. Pero la oposición, en la oposición puede haber también algunas asistencias. Pues pónganse a trabajar en la oposición, Roberto, para que eso no ocurra. Déjenme poner un ejemplo concreto. Esta es la tercera vez que el Congreso va a discutir la ascripción orgánica de la Guardia Nacional. En una primera ocasión lograron un acuerdo para que quedara bajo mando civil con un transitorio. El transitorio ya lo movieron. Ahora vamos a la tercera ronda discutiendo lo que parecía que ya estaba sellado con letras constitucionales. No puede haber vuelta atrás en la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque requieres modificar el consenso estructural. Vamos a una tercera vuelta. A mí qué me preocupa, si lo digo sin tener ninguna responsabilidad parlamentaria. Que empiecen gobernadores desesperados por circunstancias de seguridad. Que empiecen a tener dudas. Que empiece a haber ausencias y vacíos. Que empiece a haber preocupaciones de otro tipo por el fin del ciclo político. Por eso que el presidente se avienta un paquete de reformas. En la última etapa de su periodo constitucional. En campaña no es cosa menor. Insisto, iniciar leyes es un poder. ¿Tú también estás muy preocupada? No, precisamente, Ciro, porque la oposición hemos hecho nuestro trabajo. Y se han ido como inconstitucionales a la corte por ese trabajo que hemos hecho. La oposición, el presidente ahora dice, si me las paran en la corte porque están mal hechas de fondo en legislativo, se va contra la corte. Y ahora le quitó el poder a la corte para poder revisar. Para que no les muevan ni una coma. El gran traidor, mentiroso, qué bárbaro. Bueno, nada más para cerrar el tema de las reformas que se presentarán esta tarde. Primero vamos a ver cuántas se presentan, qué se presentan, cuáles son constitucionales, cuáles no. No, yo insisto, Roberto Gil, Lili Tellez, el espacio para detener esas reformas es... Ahí está. Yo no creo que vayan a pasar. El Congreso... A menos de que se fracture el PRI, el PAN o Movimiento Ciudadano, si no, no van a pasar. Y si se fractura el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, por miedo, por oportunismo, porque los presionaron por acción del gobierno, pues problema del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano, Lili. A ver, nosotros estamos muy claros en la oposición. En el sentido de que vamos en contra, sobre todo, de la judicial. Porque es un esperpento la judicial, como este pergamino. Y como ya se adelantó, ¿no? Es una sin razón. Es nada más para que el presidente tenga más poder y para que nadie se ocurra cambiarle una coma a lo que él dice. Así de simple. La Constitución la estorbó, la cambia. Pero sí hemos hecho nuestro trabajo. Por eso se han ido a la Corte tantas cuestiones que se han hecho en el Senado de una manera vergonzosa, sobre las rodillas, rápido vendiendo votos, repartiendo huesos a sus sirvientes ahí en el Senado. De una vergüenza extraordinaria. Nunca se me va a olvidar que una senadora, Ana Lilia de Tlaxcala, una vez dijo en la tribuna, en el Senado, y ahí está grabado, nos dijo a la oposición, sí, ustedes nos acusan de que somos la oficialía de partes del gobierno del Estado. Y nos dijo esta senadora, en tribuna, sí, sí somos. Y con mucho orgullo somos la oficialía de partes del presidente. Pues sí son. Y lo reconoció. Pero ya para decir eso en la tribuna, imagínate la forma, la desconexión de estos senadores. Fueron cinco años y van a ser en este último periodo. No son senadores, son sus operadores, nada más, sus office boys. Roberto. Ciro, la aritmética nos indica hoy que estas reformas, las constitucionales, difícilmente pasarán. Como bien dices, si la oposición se mantiene unida. Si la oposición, las oposiciones... Unida y concentrada, que no se distraiga. Sí, las oposiciones además son una estrategia de contención, resuelven algunas diferencias que han tenido en los últimos meses. Y si además hacen un planteamiento claro, político, como dices tú, de disputar esta batalla en el terreno de la política, en el Parlamento y fuera del Parlamento. Lo único que no podemos, bajo ninguna circunstancia, menospreciar es lo que el presidente firma. El presidente ya puso con su puño y letra en unas páginas qué piensa de la presidencia mexicana, qué piensa de los contrapesos, cómo le gustaría una corte. Un presidente que ya se va. Un presidente que ya se va. ¿Quién va a poder sacar esta reforma si la oposición vota en contra? Sí, un presidente que ya se va, pero sobre el cual yo escucho todo el tiempo a su candidata diciendo que vendrá el segundo piso de la transformación. Una candidata que va a requerir de dos terceras partes de los votos. Y una candidata que va a requerir de dos terceras partes de los votos. Y una candidata que tiene que decir qué opina sobre este modelo de gobernanza, porque esto altera el equilibrio del poder. Cuánto presidente queremos, cuántos contrapesos queremos, qué tipo de corte tenemos. Eso es lo que estamos discutiendo ahora. La candidata ha dicho, yo continuaré el proyecto de la cuarta transformación. López Obrador nos dice que esta es la cuarta transformación. Así funciona la cuarta transformación, un presidente omnipotente con una corte muy débil y un congreso, como dice Lili, agachado. Eso es el modelo de gobernanza que el presidente tiene en la cabeza. Y es el modelo de gobernanza que nos dice la candidata oficial, que es el modelo que quiere continuar. Es el modelo derrotado por la oposición. Que no significa que no lo vuelva a intentar ser. En dos elecciones que no han sido buenas, la del 2018 y la del 2021. Y que tiene una oportunidad dentro de cuatro meses de fortalecerse en las urnas. ¿Cuál es el problema? Pero el presidente no se va a ir. ¿Cuál es el problema? No se va a ir. No sé si se va a ir. No se va a ir porque tiene que cuidar. Va a empezar a salir toda la basura, toda la corrupción que impregna este gobierno. Entonces, ¿cuándo más va a estar ocupado el presidente López Obrador en el próximo sexenio tratando de evitar que se le castigue por toda la responsabilidad que tiene en tantos asuntos de índole criminal? Empezando por esta cuestión de la violencia. Ahora vamos a ese tema. Nada más conclusión sobre el asunto de las reformas, Roberto. Que se presentará en la tarde que, repito, vamos a esperar a ver qué es lo que se presenta. Todo lo que el presidente le plantea al Congreso hay que tomarlo con seriedad y, sobre todo, que la oposición tenga la voluntad, la disposición, los arrestos para contenerlo. Yo sigo insistiendo, Ciro, que no es casualidad que el presidente ponga esto en la agenda pública. No quiere mañaneras, no quiere unas notas, no quiere la oportunidad de estar tocando temas en la intercampaña. Está planteándole a la sociedad un modelo de gobierno que se contraviene a muchos cambios políticos del pluralismo en nuestro país durante 30 años. Va a cumplir 30 años la reforma judicial. El presidente aprovecha la situación de dolor, de impunidad, de violencia, de falta de justicia en nuestro país para decir que el problema no es más que unos jueces entogados, 11, que se han dedicado a parar mi proyecto de transformación. Creo que eso es lo peligroso de esta conversación. Conclusión sobre este tema, Lili. Para ocultar la ineptitud de su gobierno, porque lo que pasa es que en el gobierno de López Obrador son tan, tan ineptos, mandan los casos mal hechos y los jueces les dan para atrás, porque los jueces tienen que cumplir la ley, los ministros tienen que cumplir la ley. Entonces, lo más fácil es echarle, hace lo que siempre ha hecho, le echa la culpa a los otros, y ahora los quiere desaparecer. Y no hemos tocado el tema delicadísimo de la elección popular de los ministros. Y dice, voy a citar textualmente su iniciativa. Ahora, ¿qué quiere el presidente? Que el Poder Judicial, voy a citar textualmente, represente adecuadamente las diferentes tendencias políticas, culturales e ideologías que conforman la nación. ¿Y la ley? Jueces como representantes políticos de la gente, jueces de morena, no jueces que sean la boca de la ley, la expresión de la ley. ¿Eso quiere? Jueces, jueces vestido de morado. ¿Eso quiere? Jueces con chalecos de los siervos de la nación. Pero hoy tienen la fuerza para derrotarlo, ¿cuál es el problema? Y por eso es bien importante la lucha política de la oposición, ¿por qué? Porque sí importa por quién voten, no solamente para la presidencia de la república, sino para el Congreso. Ve a la ministra del dedazo. ¿Quién es la ministra del dedazo? Veamos lo que está haciendo. El presidente quiere puros ministros así, ignorantes, totalmente ideologizados. Si alguien que es... ¿Tú te imaginas que algún opositor al gobierno buscara justicia de alguien como Lenia Batres? No le va a importar, no le va a dar justicia nunca. O sea, la corte... Pretende, presidente, que la corte sean sus otros achichincles, sus nuevos achichincles. No se vale, por supuesto, presidente. Presidente, se lo digo aquí con toda claridad. Está usted loco, no solo es un mentiroso. Está tentando contra la república y no le vamos a dejar pasar esta locura. Tú eres la república, tú eres representante de la república. Yo defiendo a la república. Y tú puedes impedir eso. Es que no... Y ahí tienes los compañeros suficientes y los votos suficientes para detenerlo. Repito, perdón, estoy como disco rayado. ¿Cuál es el problema? Ciro, solo falta que los legisladores, los senadores de Morena, avienten huevos a la frase que está enfrente de nosotros, que dice la patria es primero. Les ha valido... Van a llevar huevos, pintura, sopa Campbells, como lo han hecho con las obras en los museos, a aventarles. Si a alguien no le ha importado la patria, es a los senadores de Morena. Me consta. Pero no me canso. Ahora vamos por esta. Lo que yo creo que es bien importante es, a ver, si son iniciativas, si la aritmética no alcanza, pero creo que es una enorme oportunidad para la oposición de hacer pedagogía política. ¡Claro! Y pedagogía política implica, a ver, ¿qué modelo de país queremos? ¿Una presidencia de tipo Echeverría o una presidencia moderna, demócrata, republicana, que tenga pesos y contrapesos, con órganos técnicos que acompañen el ejercicio del poder público, con un congreso plural, un fidelismo que funcione, poder judicial que contenga el poder, pero también vele por los derechos? Creo que vale la pena la discusión y por eso creo que también vale la pena decir, lo que está planteando este señor es una verdadera barbaridad. Puede ser un gran regalo para la oposición de estas reformas. Ahora, ¿va a tener el talento, la inteligencia, la oportunidad, los reflejos, la oposición para servirse de este banquete y revertirlo a su favor? Eso también vamos a ver. Por cierto, para los que tengan curiosidad de ver la iniciativa, lo que el presidente quiere, así lo dice, porque no hay ningún referente histórico que haya funcionado en nuestro país, hay una referencia vaga a la cuestión de 1857 y ahí dice una serie de barbarías. ¿Saben a quién quiere que nos parezcamos el presidente? Nuestro poder judicial, ¿cuál es el punto de comparación que utiliza? Bolivia. Bueno. Bolivia. Y con mucho respeto a los compañeros y hermanos bolivianos, el modelo de Bolivia de 2009, modelo de jueces electos, les ha traído más problemas que soluciones. Pero bueno, ese es el modelo que el presidente está viendo para México. Es un retrógrada y es un gran mentiroso y el que miente es el traidor. Ahora resulta que viene a querer instaurar este modelo, si lo había leído como el de Bolivia, simplemente porque no quiere que nada le estorbe. O sea, el presidente tiene una vocación de rey, una vocación de rey que aquí está. Presidente, ya se va, Lili. Ya se va. No se va a ir, recuerden. El presidente no se va a ir, el presidente está preparando. Tú traes un pastel, marcando las semanas que le faltan para irse. Para irse del gobierno. Pero se va a ir a preparar su defensa porque, acuérdense de esto, en cuanto se vaya dentro de 34 semanas, va a empezar a salir a destapar tanta corrupción que está. Y es más, estas reformas nos lo presentan como un tipo, como lo que es un cobarde, tiene miedo de todo lo que se viene. Por eso necesita la corte agachada. Y hay que ver, hay que ver. Y si es un cobarde, pues si no fue al Senado porque yo le dije violador serial de la Constitución y dijo no voy a ir porque me investidura. Pero bien que va a saludar a la mamá de los capos, ¿verdad? Bueno, hace muchos años. Yo creo que hay que ver. No importa que haga muchos años. Hay que ver que trae. Eso siempre va a estar presente. Esa foto siempre va a estar presente. En el documento que se filtró hay una referencia a otras dos iniciativas. La que desaparece, órganos autónomos y la electoral. Va a traer algo sobre consulta y revocación de mandato. Va a traer algo sobre revocación de mandato. Y ese es el instrumento. Esperemos, esperemos a ver qué es lo que presenta.